Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy les vamos a presentar unos ricos y deliciosos chiles rellenos de carne. Estos chiles son capeados, esperamos que les guste. Gracias por suscribirse, por sus comentarios. Todos los ingredientes en la caja de descripción. Llevamos primero a cocer la carne, la de res y la de cerdo en suficiente agua y a fuego alto. Ahora, colocamos un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y una cucharada de caldo de pollo para que agarre un sabor muy rico la carne. Como le estamos colocando el caldo de pollo, no le vamos a poner sal. Si ustedes no tienen a la mano caldo de pollo o no le quieren poner, pues agréguenle sal y pimienta. Tapamos y vamos a dejar que hierva y que se cosa hasta que la carne esté muy suavecita. Y vamos a desmenuzar la carne. Llegamos zanahoria y papa finamente. Vamos a tatemar los chiles que ya deben estar limpios y secos. Cuando estén así, los vamos a llevar a una bolsa a sudar y después de 5 o 10 minutos les vamos a quitarlos. Quitamos todo el pellejito, abrimos por el centro y quitamos todas las semillas. Los dejamos bien limpios y los reservamos. En una cacerola colocamos suficiente aceite y se dora las dos carnes. Ya que estén doradas, añadimos la papa y la zanahoria. Revolvemos muy bien para que se integren y tapamos. Dejamos que se cozan bastante bien. Cuando estén cocidas y ya casi para apagar el fuego, agregamos un puño de nuez y un puño de almendra fileteada. Apagamos el fuego y nuestro guiso está listo. Los chiles los vamos a rellenar de esta manera, siendo bastante generosos. Ahora toca preparar el huevo para capear los chiles. Vamos a separar las claras de las yemas con mucho cuidado y que no se nos vaya nada de yema. Colocamos las claras en el bowl de la batidora y llevamos a batir hasta punto de nieve. Y una vez que lleguemos a ese punto, vamos a agregar todas las yemas y seguimos batiendo. Añadimos sal al gusto y batimos uno o dos minutos más. Ya que tenga esta consistencia, estamos listos para capear nuestros huevos. En suficiente aceite y que esté bien caliente, vamos a dorar nuestros chiles. Tomamos el chile relleno, lo pasamos por el huevo y lo colocamos en la cacerola. El resto, lo que quedó sin capear, lo vamos a hacer ya sea con la mano o pueden agarrar una cuchara. Lo que a mí me gusta hacer es con la misma palita ir bañando de aceite el huevo de arriba para que vaya tomando consistencia y se vaya dorando. Y al voltearlo sea muchísimo más fácil. Cuando ya esté suficientemente dorado, lo pasamos a una bandeja con servilletas para que termine de escurrir. Y miren nada más. Súper ricos rellenos. Esperamos que les haya gustado. Esto lo acompañan con arroz, una ensalada de lechuga y si quieren frijoles. O sea, es espectacular el sabor. Esperamos que los hagan. Se me hizo agua la boca. Esperamos que los hagan. Recuerden suscribirse al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.